En una emisión más de Hablemos Sin Máscaras, con el Hijo del Santo, como Máscara Año 2000, como el Macho de Lagos y como el padre de más de 20. ¿También eres mi padre? No, no, no. Por otro lado, tú querías ser artista. La lucha de ahorita, pues no, como que, y no es porque no pueda uno, sino porque no te emociona, porque no es la que uno practicó, entonces prefiero mejor no luchar. Ahora, usted, mi querido amigo, nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Es un rancho donde no había agua potable, no había luz, no había nada, era un rancho ahí con gallinas, vacas, puercos, todo lo que tiene que ver con el campo. Mira, todo vino por parte de Carmelo, porque Carmelo era un cuate con una personalidad increíble, y le decían, oye Carmelo, tú con esa personalidad que vamos a andar aquí rolleando vacas, hierrando yunta, haz algo en el espectáculo. Y así como ya decía un poco serio, mucho serio, decía, no, pues sí, en tal lugar. Híjole, pues a mí las carreras como que, oh, va a haber chavas, ah, pues vamos entonces. Si había chavas, sí, dios. Échale la guitarra. Ya llegó porque lloraban. Los hermanos Dinamita, que no se andan con habladas, eso lo verán ahorita, el que quiere echarse un tiro. En el rin tiene la cita. Ser luchador es lo mejor, lo dice, lo digo yo. Viajando aquí, viajando allá, siempre gozando el amor. Ser luchador es lo mejor, lo dice, lo digo yo. Acabarías de mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aita! 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 Amigos, ¿cómo están? Soy el Hijo del Santo y me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Hablemos Sin Máscaras con el Hijo del Santo. Saben que es una charla entre amigos y hoy tengo un invitado que les va a encantar. Es un hombre que ha hecho una carrera hermosa con sus hermanos y también una carrera individual. Y es nada más y nada menos que Jesús Reyes, mejor conocido, como Máscaraño 2000, como el macho de lagos y como el padre de más de 20. ¿También eres mi padre? No, 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 no. ¡Bienvenido, mi querido Jesús! Muy contento de estar aquí con mi querido Hijo del Santo. Gracias, gracias. Estábamos celebrando los 100 años del Santo y dentro de los festejos se hizo en el Metro Guerrero, si no estoy equivocado, una exposición de lucha libre en donde asistieron muchos compañeros muy queridos como Mil Máscaras. Estuviste tú, estuvo el fantasma y bueno, unos grandes compañeros y creo que desde ahí no te veo, Chuy. Sí, efectivamente, desde entonces no nos vemos. Porque nos vimos también allá en el Guanajuato, pero de eso ya hace más tiempo. No, pues sí. Fuiste a una inauguración de una, de algo ahí que se hizo un evento. ¿De las mumias del Guanajuato? No, 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 en León, Guanajuato. Ah, en León, en León. Un evento que sí, tiene unos chocolates ahí, algo así. Pero hace más de eso. Ya no me acuerdo. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy contento, este, aquí todavía estamos, este, un poquito, no dedicados, pero todavía estamos luchando algo. ¿Sigues activo? Sí, pero no dedicado al 100%, porque yo no pertenezco a ninguna empresa ni deseo. Simplemente, como independiente. O sea, tú sí tienes alas. Sí. Tú sí eres libre. Exactamente. Igual que yo. Sí. Si me conviene, me hablo un promotor y me conviene, pues voy. Si no, pues no. No digo que no, entonces no estoy dedicado al 100%, porque si estás en una empresa, vas contra la que te pongan y a donde quieran mandar. Y en este caso mío, pues no, voy a donde yo quiera. Y si no quiero, pues no voy. Entonces, no, al 100% no, pero no estoy tampoco retirado. Pues me parece muy bien y yo sigo el ejemplo de ustedes también, porque creo que los luchadores tenemos dignidad y nos gusta que nos traten bien, como lo que somos, seres humanos. Y que no somos máquinas, Jesús. Sí. Entonces, uno debe de luchar cuando uno quiere. No es que escoja a tus rivales, no, pero luchar con gente profesional. Sí. Con gente que sube al ring a dar lo mejor y que no suben a lastimar ni a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que haces muy bien, pero yo te veo muy bien físicamente. Me siento más o menos bien, mi querido hijo. El Santo, fíjate que aparte de que te pongan con luchadores que no son de tu época, finalmente la lucha de ahorita, pues no, como que, y no es porque no pueda uno, sino porque no te emociona, porque no es la que uno practicó. Entonces, pues prefiero mejor no luchar. Y si me ponen con luchadores de mi época, pues adelante, igual que tú también. Claro, claro, porque lamentablemente la lucha actual, Jesús, ha perdido esa esencia de lo que era la lucha clásica, la lucha ras de lona. Y pues tú tienes herederos, tú tienes sobrinos, tienes jóvenes que están de alguna manera reviviendo a los hermanos Dinamita con los personajes, en fin. Y yo creo que estos jóvenes son los que se deben de encargar de regresar esa buena lucha libre a las arenas. Sí, porque están bien los vuelos, están bien los brincos, pero ya no hay lucha. Se distorsionó todo. Tristemente. Sí, porque antes siempre ha habido gente que es muy aérea, como en su momento estaba Liz Mark, que también era muy aérea. Sí, claro, y hacía cosas hermosas. El matemático, había muchos. El matemático, Liz Mark, incluso el rayo de Jalisco, el papá, el marqués. Pero no se talían tanto. No, pues es que luchaban a ras de lona y claro, hacían vuelos espectaculares, pero eran vuelos donde, en primer lugar, lo hacían con una precisión y una inteligencia para cazar al rival. No, no, yo veo videos ahora que, bueno, ¿para qué te platico? Ya ni los vemos. Mejor no tocamos ese tema y mejor platicamos del macho de Lagos. Usted, mi querido amigo, nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Yo nací en una población cercana. ¿En un rancho? En un rancho. Yo nací en un rancho que se llama Santanita, obviamente en el municipio de Lagos de Moreno, pero es un rancho donde no había agua potable, no había luz, no había nada. Era un rancho ahí con gallinas, vacas, puercos, todo lo que tiene que ver con el campo. Ahí nací en ese rancho y obviamente mis hermanos, Carmelo, pues se nos fue a la escuela porque no había escuela. Cuando yo ya tenía cinco o seis años ahí, el mismo ahí, el municipio, más bien del municipio, fue el municipio, porque era el rancho, no creo. Pusieron una escuela, ahí es donde yo estudio nada más tercero de primaria. Entonces mi papá compra un potrero por allá como a cinco kilómetros de ahí y nos lleva para allá y dejé nada más la primaria. Le digo, la tercera de primaria está ahí que estudié y ya no estudié más. ¿Cuántos hermanos fueron en total? Fuimos quince, nada más que fallecieron seis. ¿Quince hermanos? Y sobrevivimos, sobrevivimos después ya. ¿Del mismo matrimonio de tus papis? Sí, aquí no hubo más matrimonio. No, no, te digo porque también nosotros fuimos diez de un matrimonio, pero ustedes nos ganaron por cinco hermanos. Sí, pero fallecieron de chiquitos, fallecieron unos gemelitos que no se lograron, no fallecieron dos niños y dos niñas, también de meses. Y ya después nada más quedamos nueve y de nueve nada más quedamos siete porque falleció el mayor y el menor que Universo 2000. ¿Es Andresito el Universo 2000? El menor de toda la familia. ¡Ay, qué cosa! Y falleció el mayor y el menor. Y fíjate, hablando de Andrés, hay público obviamente aficionado a la lucha, pero también hay público que no conoce mucho de Lucha Libre. Y para que sepan, el trío de los hermanos Dinamita, bueno, fue mundialmente conocido, que era Cien Caras, Máscaraño 2000 y Universo 2000. El menor que era Andrés, pero Andrés era un muchacho muy deportista, muy disciplinado y se nos fue. Sí. ¿Le dio un infarto? Un infarto, era muy optimista. Y él le decía, a ver, pues, aquí lo importante es que no hay problema. Siempre decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene, ¿para qué te preocupas? Era así. Y no sé, así como que se haya movido, como que no lo asimilo. Y casualmente, fíjate que hace como cuatro días le dio un infarto, también hacían caras. ¿Cómo? Afortunadamente, andaba con su esposa y su esposa se movió y se lo llevó a León Guanajuato, lo operaron, gracias a Dios. Ya está bien, igual que el fantasma le pasó algo similar, ya está bien, gracias a Dios, pero este... Ay, mi Carmelo querido, te mandamos un abrazo con mucho cariño, que te recuperes pronto. Lo del fantasma fue hace algunos años. Sí. Pero entonces, Carmelo, recientemente... Sí, hace tres días, cuatro días, apenas lo acaban de llevar a Lagos, o en León, donde lo operaron. ¿Y él estaba en el rancho? En Lagos, andaban ahí con su esposa caminando, se sintió mal, arribaban al doctor, y el doctor le dijo que ahí no se podía hacer nada en Lagos y que se fueran a León. Ay, ahí va a León le dicen que traía un infarto, y cómo, y pues de emergencia la operación, y gracias a Dios salió todo bien, y todo tranquilo. Ay, qué bueno. ¿Y le pusieron algún marcapaso solo? Sí, igual que el fantasma, le ponen algún... por la vena le ponen, no sé cómo se llama. A mi papá, cuando le di infarto, le pusieron marcapasos, pero no sé si se ha... un qué, un este... Este, a tu papá lo abrieron. Ok. A tu papá. Sí, pero una herida pequeñita, pero a lo mejor lo de Carmelo fue diferente. Sí, por un... Dice que... Dice que en el sentido, decía nomás, ahí estaba platicando, no sé qué, decían tanto, y como dos horas ya, cuando terminaron, ya se fueron, por un... por un... por el brazo, o sea, por la... aquí por la canilla le metieron. Entonces... Ay, mi Carmelo, pues que se mejore. Sí, gracias a Dios, hablé con él ayer y todo, todo bien. ¿Y tú estás bien en general? Pues rulato, pero allá andamos, este... en apariencia no tengo nada. No tengo... no tengo diabetes, no tengo hipertensión. ¿Te chingas? Sí, no, no, yo hago un examen cada seis meses. Claro. Lo que tengo es una cosa que se llama, y a raíz de mi hermano Andrés, se llama, este... que te dé los músculos, este... fibromalgia. Sí, pero eso me vino de... de cuando le dio el infarto a mi hermano Andrés, que estaba todo el tiempo ahí, yo, preocupado, y de ahí me vino. Y es lo que tengo, pero, ay, me tengo una pastillita y la... la vamos llevando. Oye, mi querido... mi querido Jesús, eh... ustedes salen a triunfar al mundo viniendo desde abajo. Me dices que... Carmelo no pudo ir a la escuela porque no había escuela. Sí. Tú llegaste hasta el tercero de primaria. ¿Cómo era esa niñez? ¿Cómo fue esa niñez? Tus papás... imagínate tener 15 hijos y... y que se les mueran los... los bebés. Y ustedes, pues, como hermanitos, pues, también dar... darse cuenta de las carencias. ¿Cómo recuerdas esa niñez? Pues, yo... fíjate que... eh... yo siempre he dicho que... yo creo que yo que estoy en este planeta porque... porque ya me tocaba vivir, porque yo desde chiquito... eh... pues yo pensaba que no voy a pasar otro día. Pero yo tenía, no sé, dos años. Y me acuerdo desde entonces, que tenía esa edad, estaba chiquito. Y me... y me hacían del baño, me hacían del uno y del dos en la cama. Y entonces yo me levantaba, este, con el... pues, todo con frío y en el solecito me levantaba y estoy temblando. Y mis hermanas y mis hermanos son normales. Entonces yo me hacían del baño de las dos situaciones y... y yo sentía que, pues, no, no iba a durar mucho. Y luego después, este, medio me recupero de eso, me viene otro, otro síntoma donde... este, pues, no veo, ya se mete el sole, no veo. Entonces, como que fueron muchas cosas que dicen, no, pues, no creo que viva, pues, ¿cómo voy a vivir así? Y luego, casualmente, también paré como a los cuatro años, cinco años. Mi mamá iba a un arroyo a lavar. Y en las tardes, ya como a las siete, me empezaba a doler el estómago así, pero fuerte. Y me decía, ay, me doy el estómago. Y, pues, mi mamá, ¿qué hacía ahí? ¿Qué me daba? Estaba en el rancho. Y ahí se me pasaba. Y otro día que íbamos aquí a la valla a la acompañada, ¿verdad? Y, pues, ya con el dolor, y, ay, me doy el... Y hubo un momento que me dijo, bueno, pues, ¿qué hago? Se le ocurrió, y, ¿sabes qué? Tómate. Había un pocillo, toma, orínate y tómatelo. Y como que, pues, eso, aquel día, pues, y ahorita no es muy natural, en aquel tiempo menos, ¿no? Y como que, no, pero era tanto el dolor así insoportable que... Hablé el pocillo, y, pum, ya se lo llené, y ni lo pensé, y, pum, que me lo sabían. Estuvían caliditos y saladitos. Y hace que iban cayendo así, pum, se desapareció dolor así. ¿Qué tal? Y se me quitó de por vida. Pero entonces, me pasaron tantas cosas que no pensaba yo, este... Que fuera a vivir a esta edad que tengo ahorita. Pero bueno, finalmente, este, pues, aquí estoy. Y, te decía, en esa época, el más chico, bueno, pues, era Andrés. Pues, yo no tenía mucha convivencia con él, pues, estaba el más chiquito. Carmelo era de los mayores, pues, tampoco. Entonces, no habíamos, no teníamos convivencia entre nosotros. No había ni... Yo creo que si platicábamos, yo creo que nunca platicábamos, porque no... Él era mayor y Andrés era más chiquito. Yo convidía mucho con mis hermanos de la, más o menos de... No de mi edad, pero los que me seguían, eran Fitos y Pancho, eran conocidos como vivían. Entonces, pero con Universo y con Carmelo, ¿no? Eso ya fue después, cuando ya andábamos luchando. Es cuando nos conocemos, evidentemente, los tres. Porque en el rancho, pues, ¿no? Cada quien tenía su historia. Qué increíble. Esto que me dices de la pipí, pues, es un remedio. Es un remedio, tengo entendido que es... Bueno, viene de Asia, ¿no? Estoy seguro, no quiero decir algo que no es. Es la orinoterapia. Sí. Y yo he escuchado mucho de actores también que la usan para la piel. Y un día en un rancho, Jesús, fui a Naranjos, Veracruz, con un amigo. Y andábamos montando a caballo y pasé por una ortiga. ¿Se llama ortiga? Tú que conoces más. Una planta que tiene espinitas muy ligeritas. Que si te rosa la piel, irrita. Se te... Horrible. Y era un ardor. Y me rascaba. Y el canijo me dijo. La única manera que se te va a quitar es que hagas pipí y te pongas. Dije, no, ¿cómo me voy a poner? Bueno, entonces que sigue de ahí. Pues, hice eso. Hice pipí en una botella. Y me aventé la pipí. Pues, santo remedio. Qué impresionante. Y en aquel tiempo, pues, obviamente. ¿De qué tiempo hablas? Pues, eso ha de haber sido por el año de 75, 76. Pues, en ese tiempo todavía no se ve mucho de eso. En la orina. Yo también me corté un dedo aquí con una cuchilla. Y, híjole, pues, me orino. Y, híjole, me deslaqué, me oriné. Y, sin la cicatriz. Pero digo, qué padre que lo platiques. Porque, pues, a veces no creemos que sean remedios que puedan ayudar, ¿no? No sé si hay un proceso, etcétera, de que debes de ingerir antes de hacerlo. Pero, bueno. Pero, bueno. Regresando un poco a esta infancia. O sea, entonces, de alguna manera, pues, no te conocías, entre comillas, ni con Andrés, ni con Carmel. No. No, no, porque. Cada quien andaba con sus cosas. Con su fiesta, ¿no? Yo me convivía con los hermanos de, más o menos, de, no desde mi edad, pero más, 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 más grandes. Porque para abajo eran mis hermanas. Y para arriba eran mis hermanos, que es Fitz y Pancho, con los que me juntaba. Y andamos de vago. Yo fui un chavito muy vago, pero extremadamente vago. ¿Sí? Y salía de la escuela y, este, y mi hermano me iba a buscar, pero ya no me encontraba porque me iba con mis amigos. Entonces, fui demasiado vago, flojito también. Ajá. ¿Y te gustaban los quehaceres del rancho? No, que me gustaban a gustar a mí el rancho. ¿No te gustaban las gallinas? Menos de... Menos. Desde que, desde que, desde que nací dije, ah, caray, como que este no es mi, no, pues no es lo mío, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá, este, oiga, ¿por qué nos vamos a, no sé, a Lagos o a Guadalajara? Porque aquí como que no cuaja. Ajá. Y dice, no, es que debo mucho dinero, ¿no? ¿Cómo le hago para ir? Pues no sé, no les pague, pero vámonos. No, 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 a mí no me gustaba, no, no, no me gustaba ni el trabajo, ni el sol, ni el polvo y todo lo que tiene que ver con el campo. No me gustaba, pero bueno, pues ahí nací y ahí tuve que vivir hasta los 17 años en el rancho. ¿Y después se van a vivir a Guadalajara? No, 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 y este, la familia ahí se, ahí siguió y ahí falleció mi papá. Ah. No, la familia no, la familia siguió ahí. Quien se va a Guadalajara, este, yo me voy a León, Guanajuato un tiempo a entrenar y luego ya me voy a, a Guadalajara. Pero, este, nada más yo. ¿Cómo nace la, la, la lucha libre dentro de la familia? Mira, este, todo vino por parte de Carmelo, porque Carmelo era un cuate con una personalidad increíble. Este, y le decían, oye Carmelo, tú conoces la personalidad que vos vas a andar aquí rolleando vacas, y arriando yunta, haz algo en mi espectáculo. Pues él así como, ya decían, un poco serio, mucho serio. Dicían, no, pues sí. Entonces él, una ocasión, oye que sus amigos se van a Estados Unidos, a él no lo estaban invitando, escucha eso, y se va con ellos a Estados Unidos, y ya, ya, donde llega el, 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 donde llega la casa, él era muy aficionado en la lucha, y él se va, lo invita a la función, y donde, el ambiente, la lucha, dice, ah, carajo, esto es lo que yo quiero hacer. Le veía el Pantera Negra, que yo no recuerdo de él, pero, era un grandote, peso completo. Y dice, no, pues yo creo que yo estoy como ese cuate, y es cuando se regresa para, para México, y se mete a la lucha libre, ya, ya se hace luchador, ya, su historia, tú ya la sabes, ¿no? Sí. Y yo, pues Morrillo, este, yo lo admiraba mucho, porque en el béisbol, puta, le pegaba y la pelota se perdía en el campo, era buenísimo para el béisbol, y para la baraja, y para todos los fuegos de ahí, era muy bueno, mi carnal, y para el trompo también, ahí estaban buenos trompos. Entonces, como que era mi ídolo, desde chiquillo, yo lo admiraba mucho a mi carnal, a todos, ¿no? Pero a él, como que sí, le tenía una admiración muy especial. Total, pues ya, él se hace luchador, y este, no, pues yo sigo ahí en el rancho, yo, cuando tenía cuatro años, desde chiquito, en aquel tiempo estaba Irma Serrano y cantando la Martina, y pues yo me aprendí esa canción, en un radio que tenía mi tía, porque no tenía radio, nosotros no teníamos radio, y a él, como que me gustó mucho el canto, y entonces, no, pues yo quería ser cantante desde chiquillo, no, pues yo quiero ser cantante, este... Sí, 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 sí. ¿Qué tal amigos? Soy el Hijo del Santo, y los invito a visitar nuestra tienda oficial. Estamos en la Colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas, 219, entre Benjamín Gil y Avenida Patriotismo. Tenemos todo tipo de productos oficiales para ustedes, en cualquier ocasión un regalo, pueden regalar una máscara, pueden regalar una capa, un delantal, una gorra, tenemos juguetes, tenemos muñecos, tenemos ropa para bebé, ropa para las mascotas, relojes, tenemos también carteras y corbatas, como esta bella corbata que estoy luciendo en este momento, así es que, visítenos por favor, todos sus productos son autografiados por el Hijo del Santo, y nuestros horarios son de 11 a 7 de la tarde, o de la noche, de lunes a lunes. Todos los días de la semana está abierta la tienda, y me va a dar mucho gusto que nos visite. Los esperamos. Entonces Carmelo se va a Estados Unidos, con sus amigos, y ve lucha libre. Y ahí le empieza a gustar a él la lucha libre. Y por otro lado, tú querías ser artista. Sí. ¿Y por qué lo admirabas tanto? ¿Qué veías en Carmelo? ¿Que era muy aventado? ¿Que era, no sé, te enseñaba cosas? No, a mí nunca me enseñaba, porque casi no platicaba conmigo. Pero, ¿entonces cómo es que lo admirabas? Porque yo estaba morrito, y él jugaba a béisbol, y veía cómo pegaba el batazo y se perdía la pelota por allá. Era bueno para el béisbol. Muy bueno para el béisbol, y para el cuatro, y todos los juegos de ahí como que era el mejorcito, y está para el trompo. Y no sé, yo creo que la admiración ya, yo desconozco, porque con el que yo platicaba era más con el mayor, que nos agarraba madrazos para llegar a trabajar, pero, haz de cuenta, mi papá tenía un potrero por allá como a dos kilómetros, y él agarraba su bicicleta y se iba, y ahí llegaba a trabajar, y nosotros, mis hermanos, que te decía, el mayor nos llevaba a los tres a trabajar allá patadas, se nos trataba algo mal, pero bueno, no era mala persona, sino que así era su carácter. Y Carmelo, pues él nunca convivió con nosotros, él se iba a trabajar, se regresaba a su bicicleta, no hubo mucha comunicación, mucha convivencia. Y entonces, pues ya se, total, ya está bien, y ya después, pero cuando él entra a la lucha, se va a entrar a la lucha y empieza a luchar, él no sabía de lucha, yo, no sé, ¿alguna vez te platicó? Sí. No sabía de lucha. Te digo, oye, carnal, ¿y cómo fue que...? No, yo no sabía, porque él no le gustaba el cine, era... A él a otro le gustaba otro tipo de cosas, ¿no? Y yo, sí, desde chiquito, el cine, pues así como que era mi pasión, lo que era el cine y la cantada fue siempre, y sigue siendo, eso no se me va a quitar nunca, yo creo que para mí, lo que tiene que ver la cantada con el cine y la lucha libre, son las tres únicas, no sé si deportes, actividades, como se le llame, que me gusten. Tu primer canción que te aprendiste fue La Martina. La Martina. Cuando estábamos ya morrones, ya más chavos, ya más, como te diré, más, para las que ya te gustaban las chavas, le decían, oye, va a haber carreras de caballos en tal lugar. Híjole, pues a mí las carreras como que... No, va a haber chavas. Ah, pues vamos entonces. Si había chavas, sí. Oye, que va a haber un jaripeo. A mí no me gusta mucho. Bueno, pero hay chavas, vamos al jaripeo. Y que va a haber este gallo, todos esos eventos, a los gallos iba yo a ver a los artistas, no tanto a los gallos. Ningún de esos espectáculos, ni el béisbol, ni eso, no, 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 no me llamaba. Pero el cine sí te gustaba. El cine no, yo, oye, vamos al cine, yo iba a ver las películas. Y luego después una vez, oye, que va a haber lucha libre, yo iba a ver la lucha libre, yo no iba a ver las muchachas. Y todos los demás espectáculos, yo iba a ver las muchachas, no iba a ver el espectáculo. Pero entonces te das cuenta que, me di cuenta que me gustaba nomás lo que tiene que ver con el canto, el cine y la lucha libre. ¿Te gustaba el espectáculo entonces? Espectáculo. De alguna manera. Y me platicabas que el cine lo veías en, llegaba al... Al rancho. Al rancho el cine, en un camión. Sí, una camioneta. Y buscaban una casa y exhibían las películas. Y ya después empezábamos a ir a Lagos, y en Lagos pues hay cine, ahí había cine. ¿Y veías películas de lucha libre? Sí, ahí de tu papá, pues además de tu papá en esa época. Del santo, del santo. Y no, no, pues para mí era... Y sigue siendo, yo de hecho, yo veo las películas de tu papá y las sigo viendo, las pasan y las sigo viendo. A mí, eso, yo creo que se nace, ya naces con un gusto y cuando no te gusta algo no te gusta porque yo recuerdo que el béisbol, había un cuate que nos quería meter a toda la familia al béis. Y dice, ándale, no, no me gusta, ándale, necio. Bueno, a ver, a ver, ponte a batear. Y ahí, bueno, está con flojera. Y ahí, esperando la pelota, de donde viene, le tío el batazo y me pega la pelota en la mano. No, 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 no. Yo, en realidad, ese bolsito era fleve, ¿no? No, 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 no me gusta. Y la aventé. Y así, no, ¿sabes qué? Vete allá, no sé, véntete al cuadro a cachar. Y bueno, ponme donde no haya, no digan pelotas, ahí hay que refiltrar, no sé qué. Y ya me puso por allá. No, pues yo estaba hasta acá bostezando. Viendo mujeres. Viendo a ver dónde había mujeres. Exactamente. Vieron la pelota y que la agacho y que me pegan aquí, me pegó aquí, me dolió. Dije, puta, no, me dolió mucho. No, es que se agarra con esto. Ya no, te aventé tu pelota. Bueno, dije, no me gusta esta cosa. Después, allá a la escuela, llega que el famoso fútbol. Y la maestra, no, tienen que hacer deporte, que no sé qué. No, no me cuadra ese deporte. No, que metas. Y total, casi a fuerza nos metió. Ahí anda y otra guarachis. Y viene la pelota y que le tira la patada. Y me dejó de pegar la pelota, le pegó las piedras. Y no, cada vez se me rompe el dedo. Ay, maestra, no, es que no me gusta. No, que tienes que hacer deporte. Y yo le sigo otra vez. Y ya, ando. Y luego viene otra vez y le tira la pelota. Y un chiquillo me da una patada aquí en el huesito, este llorón. Y dije, amor y paz. Dije, no me gusta. Y esos dolorcitos, pues no era nada. Porque después, cuando yo empiezo a practicar lucha. Imagínate. Aventado, como al mes por aventado, me aventé de la tercera y caí. Y me lastimé la ciática ahí. Yo caminaba como unos ocho kilómetros de la carretera para llegar a mi casa. Pues ahí me la aventé. Ocho kilómetros. Y llegué a mi casa. Pues ya con eso ya. Más de la carretera hasta el rancho de Carmen. Hasta ahí estábamos. Y este, me aventé un mes tirado en la cama sin no verme. Y ya después empecé medio a moverme. Ya con medicamentos me levanté y al mes ahí estaba entrenando. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando te gusta algo te gusta. Y cuando no te gusta, no te gusta. Los golpecitos esos del beige y del beige, comparado con el dolor que sentí la lucha, era un dolor insoportable. Y sin embargo, regresé. Entonces, cuando te gusta algo, pues lo sigues. Cuando no te gusta, pues no te gusta. Aunque te diga que lo que sea, no te gusta. ¿Y dónde entrenabas tú? ¿En Guadalajara? Yo entrené siete meses en León, Guanajuato. Y luego ya me fui a Guadalajara. ¿En León? ¿Te acuerdas con quién entrenabas? Con Hércules León. ¿Con Hércules León? ¿Lo conociste? Sí. Bueno, no me acuerdo de él, pero su nombre, obviamente. Y él fue tu maestro. Ahí. Y en Guadalajara, pues, a la Escuela de Diablo Velasco, estaba al frente Gran Cochise. Allí fue este... En la Escuela de Diablo, pero siempre tenía al frente un compañero. Estaba Gran Cochise cuando yo llegué. ¿Y Carmelo ya era luchador? Sí, no. Carmelo debutó en el 74. Y en ese tiempo yo tenía... Carmelo me gana con ocho años. Yo estaba morrillo y yo seguía que quería ser cantante. Y Carmelo empieza a luchar y llega con su carro en Galaxy. Y pues, ¿cómo está la cosa? Y después con otro carro. Pero a pesar de eso, pues, yo sentía que no tenía la capacidad. Porque la gente que decía que era de mentiras, pues, ¿cómo sabes mentiras? El santo se vende a tres metros, pesa ochenta y cinco kilos y le cae arriba del otro. Y es mentira, entonces, ¿dónde está la verdad? Yo no lo entendía. Desde chiquito yo decía, no, pues, ¿cómo? Que hay un reglamento. Sí, claro. Es un espectáculo, pero mentira. El dolor existe. El dolor existe. Son reales. Exactamente. Y la gente dice, no, es que es mentira. Desde entonces, que se pongan de acuerdo. Siempre se manejó eso. Yo nunca lo vi así. Y un cuate de allá del rancho que se llama Juan Moreno, que gracias a él soy luchador, me dice, oye, vamos a practicar la lucha allá en Guanajuato. Y dije, no, ¿cómo crees? Sí, ándale. No, 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 no. Yo no tengo la capacidad. Estaba fuerte. Este pesaba, no sé, 80 kilos, 76 años tenía. Pero no, no me sentía tan fuerte para eso. Y me vuelven a sentir, ándale, Carmelo, ya, pues, ya tenía, como tú estás ahí luchando. Ya he ido a Japón y a Estados Unidos. ¡Guau! Y, este, y un día me dice el chavo, hombre, se ponen de acuerdo, es de mentiras. Ah, caray, a poco. Y dije, ya, bueno, pues, si es así, pues, vamos a probar. Entonces, vámonos a la luna de Guanajuato, ¿no? Y nos fuimos a la luna de Guanajuato y, este, pues, por eso me animé. Ajá. Si no, no me hubiera animado. Ya tenaba más. Y, pues, es de mentiras. Y yo, pues, vamos. Y empezamos a entrenar. El primer día que empezamos a entrenar, el chavo, a medio de entrenamiento, se bajó. Pues, yo seguí, terminé. Y dije, ¿qué pasó? Y le tirocó el codo, imagínate, los dolores que sentía. No, aventábamos y gritó. No, que no sé qué. Oye, pues, yo más, no sé si le dije o pensé. Es de mentiras. Si te pasó esto, si fuera de verdad, pues, ¿qué te pasa? Ajá. Fuimos a Lagos de Morena, había un huesero, ya le puso el cómodo de aventura y to, 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 to. Y él dejó de ir y yo le seguí. Pero, este, la gente que cree, que cree. Bueno, gracias a él, soy luchador, me hice luchador porque yo le seguí. Claro. Porque si no me dice eso, a lo mejor no le entro. Y es que es real. O sea, cuando llegan al gimnasio los muchachos o llegamos, pues, de diez quedan dos. O sea, no todos aguantamos. Entonces, pero lo que tú dices es muy cierto. Si te gusta, pues, te quedas. Sí. ¿No? Te apasiona. Y, pues, mira, no te imaginaste, quizás en ese tiempo no te imaginaste llegar tan alto como llegaste. No, yo no, yo no, ni siquiera pensaba. Yo soy de las personas que pienso más en el, hoy casi no pienso en el mañana y siempre le pregunto, no, ¿y qué pensabas? No, pues, yo nomás quería ser cantante, lo que yo pensaba, este, cuando estaba chiquillo, pero, y hasta cuando ya me fui a Guadalajara, dije, no, pues, a lo mejor allá. Una, este, la agarré como de, ¿cómo te diré? De la oportunidad para ir a Guadalajara y practicar actuación y canto. Y, de hecho, cuando llegué a Guadalajara, ahí abajito de la coliseo estaba un, un, como, una, no sé si escuela o algo de música y canto, de actuación, y que toco y después pregunto, digo, oiga, ¿cómo está aquí? ¿Cuánto se cobra? No, pues, ochocientos, no sé qué, y luego el canto, y luego la actuación, y ya me salió como, me salió como mil doscientos. Y ya me quedé afuera y dije, híjole, y aparte allá con, para donde yo vivía pagaba ochocientos y como otros mil doscientos de, de, para vivir y para comer, aparte del gimnasio. Y, uh, se va a encarargar esta situación. Y mi papá, pues, me estaba, él, que me administraba todo eso, pero, pues, iba a ser mucho dinero, y me quedé pensando allá afuera de, de la escuela. Dije, a ver, este, en la, en la, en la, en la, en la actuación no conozco a nadie, ahí, no sé ni, ni cómo llegar. Aquí en la lucha, pues, tengo un hermano que ya es estrella, es famoso. Y ahí decidí, no, pues, mejor luego así ir a la lucha. ¿A la lucha? Y fue que, que les dediqué por ese motivo también, porque, pues, ya no conocía nadie acá. Gracias a Carmelo, pues, yo creo que también, este, llegué a donde llegué yo, y Universo también, porque si no ha sido por... Y no es que, no es que dependa de, de, de un familiar que sea famoso para que uno funcione, pero sí ayuda. Yo siento que me ayudó mucho. Carmelo, y aparte Carmelo, yo me acuerdo de, yo era todavía un aficionado, y me acuerdo de Carmelo muy bien, era técnico, y tenía su máscara de colores, era roja, con verde, con negro, ¿te acuerdas de esa máscara? Y hacía mucho pareja con el santo. Carmelo era un novato. Sí, sí. Y me imagino que a mi papá, don, don Salvador Lutero, no sé, le debieron haber dicho que Carmelo tenía algo. Entonces, mi papá, sí. Sí, y me acuerdo muy bien de, de las luchas donde se presentaba el santo y cien caras contra el Dantes, contra Rubirro Balcaba, y, y a mí, pues, Carmelo me, me impactaba por su altura, que era enorme y estaba, tenía muy bonito físico. Mi papá se veía chiquito junto de él. Y después, bueno, no sé si fue cierto que se llamaba primero Mil Caras, pero creo que Mil Máscaras no estuvo de acuerdo, entonces ya se quedó en cien caras, y luego ya surgiste tú, surgió Máscara año 2000, Universo 2000, y, bueno, pues, ya hacen el trío de los, de los hermanos Dinamita, y logran. Bueno, yo empecé también con Máscara 2000, y también creo, bueno, antes, antes de eso, fíjate que yo debuté en 77, debuté en Torreón, y estuve como un año en Guadalajara, y me mandaban a México de emergente, de emergente por TNT. Por TNT, por Cropito. Sí, y andaba buscando un short peso completo, y entonces hablaron a Guadalajara, y el señor Plata, ¿sí lo conoce el señor Plata? Claro que sí, ahorita te platico lo que me hizo, el malvado. Me dice, oye muchachos, batallé mucho para mandarte a México, echarle ganas, porque hablaban a Guadalajara, y dijeron, el señor Plata, aquí tengo muchachos, que es hermano de, no, yo no soy de panada, así le dijeron, hablaban a Monterrey, pero no encontraron, en total que no encontraron a nadie, pues ya me mandaron a mí, y llego a México, y afortunadamente, pues las luchas de los demás somos buenas, y las otras también, y ya me quedo aquí en México, y la primera función que yo tengo, en la Arena de México, ahí tengo un programa todavía, iba en la segunda contra Raúl Armas, y iban otras luchas, pues en la semifinal iba Block Demon, y no sé qué, y en la estrella iba Tu Papá, Mil Máscaras, y no recuerdo otro, pero así, en esa, en un programón, en ese programón, llevan la segunda, y tengo el recuerdo de que el buebo Arángel se va mucho con tu papá, y le dice, oye, que no sé qué, y tu papá le dice, oh mano, llámano, llámano, tiene esa palabra, y ahí conoce a tu papá, y a todos estos personajes, el 79, en la Arena de México, cuando yo llego a la Arena de México, eso sí como que, pero fíjate, cumpliste tu sueño, y bueno, volviendo un poquito, TNT, ¿te acuerdas qué impactante personaje? era un luchador, amigos, muy alto, que pesaría unos ciento y tantos kilos, 130 kilos, barbón, y siempre su característica era subir con su víbora, con la BOA, con la BOA, Lupillo se llamaba, ¿no? Lupito, y bueno, mira, por una, por una, de alguna manera, por algún problema que tuvieron con la empresa, pues te llega la oportunidad, y Ray Plata, yo llegué por primera vez al gimnasio del Diablito Velasco, a la Arena Coliseo, yo estaba muy jovencito, y llegué, y estaba el señor Plata, y le dije, este, hola señor, buenas tardes, ¿qué quiere? le dije, vengo a ver al Diablo Velasco, ¿para qué lo quiere? no, es que quiero entrenar con él, ¿con ese cuerpo de lagartija? no, váyase de aquí, me dice, así llegan muchos aquí, puros flacos, no, váyase, y yo iba con mi cuñado, entonces, pues ya me bajé, y me dice mi cuñado, dale la tarjeta que te vio tu papá, mi papá me había dado una tarjeta de presentación, le digo, no, mi hijo, dásela, entonces saco la tarjeta, se la entrego al señor Plata, y la tarjeta decía, Diablito, el presente es mi hijo, te lo encargo mucho, recibe un saludo con mucho cariño, santo, y lo lee Rai Plata y dice, ¿cómo? ¿su papá es el santo? y dije, sí señor, ¡ay mi joven, no, cómo cree, cómo cree, no, 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 era broma, fácil, véngase, y dije, ¡ay can, hijo! y después me hice muy buen amigo de él, pero era bravo, ¿verdad? y creo que al perro aguayo le puso perro por despectivo, por despectivo, y mira, ¡oye Chuy! Sí, una vez te perdonaste. Sí, 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 luché, ya, digo, cuando yo debuté en Guadalajara, este, en aquel tiempo, pues, la situación era diferente, había, yo creo que la cuarta, quinta, había puras mujeres, pero eran mujeres que eran artistas, que eran BD, que eran del medio, ¿no? Ajá. Entonces, salías, ya estaban esperándote, no sé cuántas ahí, entonces me engolfé, pues agarré el alcohol y todo ese rollo, y pues ya no entrenaba, empecé a engordar, y no entrenaba, entonces yo debuté en Estelares, y iba bajando, y ya estaban las terceras, y me acuerdo esa vez que luché en la tercera, cuando uno empieza, obviamente no sabía si está buena la lucha, o es mala, entonces yo terminé, y me hizo una plata dentro, y me dice, oye muchacho, mejor vete a reñar vacas, no soy para esto, y dijo, no, te das cuenta, que dije, no, reñar vacas, es como que no me gustan las vacas, mejor, hago otra cosa, pero sí me dijo, vete a reñar vacas, muchacho, y a partir de ahí, a los tres, cuatro meses, cuando me mando a guardar. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 20 años, 20 años, y sí, sí, esto es muy, es muy valiente de tu parte, y es, es un tema importante, porque, la lucha libre, como cualquier deporte, o como cualquier, eh, profesión, en donde, te rodean mujeres, te rodea la fama, pues te ofrecen de todo, ¿no? Te ofrecen desde drogas, alcohol, y obviamente, pues las, las mujeres, también te atraen, y caíste, la palabra que dijiste, es muy cierta, te hiciste golfo, sí, y aparte, eras, guapito, pues, yo creo que, no, no guapito, porque si hubiera sido eso, guapito, tenías buen cuerpo, tenías buen físico, en el rancho, este, no tenía tanto éxito, más bien, como que era una época de luchadores, es que en el rancho, a lo mejor decían que no eras, que no eras de ahí, no, este es extranjero, ¿qué? Oye, es que fue una época de luchadores, que tenían mucho éxito, no sé, a raíz, yo creo que de la popularidad de las películas, puede haber sido, ¿no? Pero no nada más yo, había otros que tenían mucho éxito, el solitario, el solitario, digo, no sé, ¿dónde? Por ahí me platicaron, no sé, con mucho respeto, fue una época, pero entonces, ¿qué era? ¿Luchabas y te ibas de juerga, con chavas? Sí, no, estaba, terminaba de luchar, ya estaban ahí, este, y pues, ellas pagaban todo, uno no pagaba nada, y todo, ¿no? Gastabas un cinco, íbamos para acá, y a chupar, y fumar, y todo el rollo, ahí, sin dormir, me levantaba, hasta una semana, ahí en la fiesta, entonces, pues, sí, me afectó, y le seguí, y llego a México, y obviamente, yo sigo con la misma fiesta, pero aquí en México, está igual, en Monterrey era lo mismo, en todos lados, era muchas, llego a México, y pasa lo mismo, llego, y pues, me invitan también, aquí también había mujeres, y no gastaba uno nada, entonces, seguimos. Es cierto eso, es cierto, el ambiente de la lucha, es un ambiente muy bonito, y algo tenemos los luchadores, los que no usan máscara, y tienen con KEP, también, pero los que usamos máscara, a veces, somos como, les da más curiosidad, a las damas, a las mujeres, y es cierto, o sea, si no tienes control, pues te pierdes, entre la pachanga, la pachanga, y tomabas mucho, sí, me aventaba hasta, tres días tomando, y fumaba, entonces, te digo que no, llegué aquí, le seguí la fiesta, no sé, me iba a los cabaret, y siempre, aunque usaba por máscara, pues no sé cómo lo reconocían, a uno, pues la cosa de que, lo reconocían, desconozco, pues por la voz, pues a lo mejor, el mesero, conocía a todos, alguien, alguien había ahí, sí, o no, falta el que, destape, sí, y ya sabes que nos cuidamos mucho, y ya seguía agarrando, pero, yo creo que eso, fue como, yo llego al 79, 79, 80, 81, 82, por ahí, un día se me paraliza, el estómago, porque yo, yo sigo chupando, y ya me senté medio rarito, y un día que llego de una borrachera, y otro día, ya no sé, ya se me paralizó el estómago, ya no podía hacer, nada, y a partir de ahí empiezo, que no, el cigarro, nada, ya no, ya no, menos el alcohol, ya no, no lo soportaba, pues no podía ir al baño, y empiezo, ¿qué pasó? y empiezo ya a ver a los doctores, y, no, pues no tienes nada, y no iba al baño, entonces, ¿cómo, qué hago? y me tomaba un jugo en la mañana, naranja, era lo único, y medio comía, y no iba al baño, y eso, y este, me aventé como unos ocho, casi diez años, y yo decía, ¿cómo vivo? o sea, pues digo que me pasan cosas, me pasaron cosas que no puedo creer, desde niño, entonces tuviste ese problema, de una cosa u otra, de estar enfermo, de muchas cosas, y antes de eso me pegó una enfermedad, que se llamaba una sarna, que también me duró como tres años, y dije, nunca se me va a quitar, me voy a morir, y finalmente se me quitó, con carne de víbora, con la escabel, con polvos, ¿no? Sí. Pero eso que te digo, se me paralizó el estómago, y empecé a ir a ver doctores, y estudios, y exámenes, y nada, y nada, iba al baño, ya creo cada mes, no me sentía, pero malísimo, y el doctor, pues, ¿qué hacemos? pues, sí, ¿qué hacemos? y en esa época, no, este, yo creo que fue como del 82, este, como al novento, como al 89, por ahí, a los noventos, iba con un doctor, y me hacía estudios, y nada, y nada, y nada, hasta que, después me dio, y unas pastillas, después de tantas pastillas, que me dio, dije, doctor, vamos a quedarnos con las dos, que me funcionaban mejor, que es esta, y esta, y ya con esta me quedo, y ya con esta, y una vez a la semana, al baño, y pues, hay más o menos, mi parte del doctor. ¿Y dejaste de luchar? No, seguí luchando, pero, ya solo yo sabía, ya como, yo esto, sentía, no, no, y daba delgadito, pues, en las fotos que tengo aquí, pues, no comía, y fue cuando competí, para mi Arena México, en esa época. Yo me acuerdo de ti, a mí me gustaba mucho ir al gimnasio de la Arena México, yo andaba por ahí, en el 80, en el 81, yo era de los nuevecitos que tenía el profesor Salamanca, entrenaba con el hijo de don Rafael Salamanca, con el Volpio Negro, con Miguel Chamorro, y ustedes ya eran profesionales, y a mí me, o sea, yo me quedaba así, con la boca abierta, cuando llegabas tú, llegaba el fantasma, llegaba el profe Demon, y se ponían a platicar de, de las luchas, ¿dónde fuiste ayer? Este, no, pues fui a tal lado, y fui a tal lado, y todas las anécdotas, y ya se cuenta que dices, ay, yo quiero andar con ellos, me, me impactaba mucho, y te voy a ser sincero, a mí me gustaba mucho tu físico, me gustaba mucho el físico del fantasma, del Ismark, y, porque, yo los veía que hacían mucho ejercicio, y, y eso me motivó mucho, fíjate lo que, tú ni lo sabías, pero me motivó mucho, aparte de la, obviamente de la imagen de mi papá, me motivó mucho para, para ir al gimnasio, para entrenar, para, para ponerme, este, pues en forma, ¿no? Pero, fíjate, yo te admiraba, desde que, tú ni, me saludabas, malvado. Oye, malvado, ¿cómo no te iba a saludar ahí? No, no es cierto, sí me gustaba. Ahí llegabas con tus libritos, ahí, desde la escuela, ¿no? Oye, estaba estudiando en la universidad, y me iba de la universidad, salía de clase, me iba en el metro, para no irme en auto, porque, era más rápido en metro, me bajaba en la estación de Valderas, me parece, entrenaba dos horas, me bañaba, y me regresaba a clase de cuatro, todos los días, excepto sábado y domingo, pero, me encantaba, me encantaba, y me cargaban la mano, en ese tiempo, el profe Demon, nos entrenaba de repente, y nos hacía sufrir, no te lastimaban, pero, sí, te cargaban la mano, y, muchas veces, pues, uno lloraba, sin que te vieran, de impotencia, pero, ahí seguía uno de necio, igual que tú, así, de necio, siguiendo, entrenando, y bueno, y después, cómo te, cómo sales de ese problema, o de ese, era una enfermedad, o nunca lo supiste? Yo, yo creo que, ya es este congénito, que nace uno con un problema ahí, de nervios, y de, y de la alimentación, yo pienso que tuvo mucho que ver el alcohol, las grasas, el cigarro, todo eso, y no le hice a las cosas más, más, más adictivas, pero, creo que eso fue, y luego, ya después pasa el tiempo, y, y una ocasión, paso, yo fui a una tienda, y decía, para el estreñimiento y bajar de peso, este, una, un producto que se llama, bueno, un producto que se llama, y entonces, este, dije, caray, y ya le digo, oye, cuánto cuesta, no tanto, este, y, mire, baja de peso, no, me valía gorro, bajar de peso, yo quería este, para los, sí, entonces, lo compro, y casualmente, yo en Lagos, me encuentro, con mi compadre, conocí un señor, que ponía imanes, y que no sé qué, que curaba todo, pues voy con los imanes también, y me hacen el estudio, y ahí estoy en la casa, con imanes, y todo ese rollo, y casualmente, junto, este, el producto ese, con, con, con los imanes, ¿no?, y empiezo con el, con el, este, con ese producto, ¿no?, en la mañana, y me dice, pero no tomo medicamentos, ya nada, ¿cómo?, y si no puedo dormir, pues no voy a dormir, si no, pues era para los nervios, tomaba, una cosa llamada tibán, para los nervios, y no, no, aunque no pueda dormir, pues no, darte cuenta que no tomo nada, y me tomo eso, y con los imanes, híjole, estoy, no, pues medio dormí, y el otro día, que voy al baño, y dije, híjole, no, pues yo pensaba, los imanes me curaron, siguiente día, igual, duermo, y voy al baño, ya sin medicamento, y dije, no, pasaba una semana, y dije, no, pues ya me aliviané, ¿no?, entonces ya, dejé el producto, y ya me aliviané con los imanes, y dejé el producto, y yo otra vez, sin ir al baño, pues no, no fueron los imanes, fue el producto, la medicina, que me ayudó, no es ni medicina, es, lo palinaste, es un, ajá, es un producto natural, natural, y a partir de ahí, empiezo a hacer del baño diario, y ya medio, la empecé a llevar, pero sí fueron, varios años sin, sin hacerle así, y yo, yo a lo mejor no tenía el valor suficiente, sino yo dije, no, ya me quiero morir, la verdad, si me quedó, ¿qué edad tenías Jesús? Pues ahí tenía, empecé de los 22 años, a los 20, ponle los 22, a los 30, a los 31, para los jóvenes, sí, y ya con esos pensamientos, sí, no, para qué sirvo, no, y nada más que no tenía, no, el valor para matarme, pero, no, no se lo decía nadie, y, total, que pues no, no me animé, que bueno, pero, ¿lo pensaste, pensaste? No, varias veces, ¿por qué no podía dormir? pues, no, si ni al baño, me levantaba, y me sentaba, y me dormitaba, como a las 5 de la mañana, y otro día estaba así, andaba todo, y a pesar de eso, cuando ya me pongo así, pues ya, no puedo tomar, no puedo tomar, ¿qué hago? pues a entrenar, casualmente, me pongo a entrenar, y pues me marco, porque pues no comía, y es cuando gano un concurso, que fue para mi terreno a México, le gano a, aquí en la Vendez de Chicana, en la final nos quedamos, y luego más adelante, nos quedamos Lisbeth y yo, y Lisbeth me ganó, que en segundo lugar, en esa época, fíjate, que estaba con ese problema. ¿Entonces dejaste el alcohol? El cigarro. El cigarro. Las chiles, grasas, pero no a las mujeres. También. ¡No te creo! No, ya tampoco, nada. Esa ni tú te la crees, Carmelo. Tú este... Fíjate, también se afectó. También, de verdad, ¿te hiciste más tranquilito? No, pues no, no, no respondía. Ah, no podías. ¿También tuviste efectos así? Ay, qué difícil. Fue todo, pero eso te dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué vivo? Y cuando le decía al doctor, ¿cómo le haces para vivir? No se puede vivir así. Pues yo tampoco entiendo cómo vivo, no, no entiendo. Y dice, no, no se puede, pues no se puede. Y lo puede decir, ¿para qué sirve? Aparte, nada, no, se muere, se murió, este, todo. Oye, Jesús, ¿tú crees en la brujería? No, pues yo fui a ver 50 brujos y limpias y no. ¿No crees que, digo, que te hayan dado algo para eso no? Digo, así como hay bien, hay mal, y hay gente mala, hay gente envidiosa, hay gente que, no sé, hay tantas locuras que quizás una mujer despechada, porque me imagino que tenías mujeres y alguna, y a lo mejor, digo, no sé. No, sí, no quiero verme ignorante, pero pueden haberte hecho algo, ¿no? No, no lo descarté y fui a ver, no, a unos 50 mil brujos y 50 mil limpias y desafortunadamente no era por ahí la cosa, era, era algo más, este, pues, yo creo que ya nací yo con un sistema nervioso un poco afectado, porque le heredé a mi mamá, yo creo que el sistema nervioso afectado de, a mí no me afecta, este, que me vuelva a la que ande acá nervioso, sino en el estómago, siempre es donde me, me daña el estómago, entonces, yo tengo ese problema del sistema nervioso. Ahora también me estás platicando que esto lo tenías desde niño. Sí, entonces, bueno, pues, sí, es de nacimiento, digo, a lo mejor no a ese grado, pero la alimentación y los bichos que tuve, pues, me fueron afectando, pero creo que ya nací yo con un, ya nací desde al lado, este, hay miedo, este, como que, cambiando el aceite para seguir sobreviviendo, pero sí ha estado grave la cosa. Pero fíjate, a pesar de eso, saliste adelante, seguiste luchando y pues lograste muchas, muchas cosas importantes en la lucha. Fíjate, cuando luchaba, este, por ejemplo, cuando, cuando no iba al baño, luchaba, andaba todo flojo, ahí todo guango, iba al baño, no, andaba como gallito, le decía, veña, oye, si te vistes bien, oye, ¿qué te pasó? Y ponemos a decirle qué pasó, y cuando no iba al baño, andaba ahí todo surlato, oye, te vi muy lento, todo eso me pasó. ¿En el triple A? O sea, primero estuviste en la Arena México mucho tiempo, en la empresa mexicana, y después te fuiste a, a triple A con, con tus hermanos, que ahí, bueno, en la Arena México tuviste grandes triunfos. Sí. Te formaste ahí, pero, triple A, pues, no, era una empresa donde había televisión, y, y creo que, que fue un buen, un buen arranque ahí para los Dinamita, ¿no? O, o desde antes. Yo creo que desde antes, ¿no? Bueno, Toño Peña, este, obviamente tuvo mucho que ver con el, con el éxito de, también de los tres, ¿no? Pero yo creo que desde el consejo ya, nos está yendo bien. Sí. Ya fue cuando él, hizo la empresa triple A, pues ya, te invitó a ti, nos invitó a ir, nos reunió en un restaurante, y, este, yo estuve ahí nada más tres años, creo que, pues el tiempo que estuvo, fue bueno, pero ya cuando me bajó la garantía, pues ya no quise estar más tiempo ahí, me salí, pero, ahí el problema, ¿sabes qué? Es que luchaba, luchaba uno muy poco, una o dos a la semana, y tal, te pagaban muy poco. No, en triple A pagaban bien. Sí, pero dos luchas a la semana, pues estaba difícil, pero pagaban bien. Pero en Ardena México no te pagaban bien. Ah, ya no, allá luchaba toda la semana y pagaban menos. Entonces en triple A, ¿a ti sí te convenía? Porque luchabas menos. Menos y te pagaban más. Y te pagaban bien. Mucho muy bien. ¿Y por qué te saliste? De triple A, porque me bajaban a garantía. Ah, ya, ya, ok. Sí, porque dice, un día, nos habla Toño, a mí, a Andrés, y a Plupad, no sé qué más. Oigan, ¿sabes qué? Las entradas van bajando, yo creo que vamos a bajar la garantía, bueno, pues ándale pues. Y en ese tiempo estaba hablándonos, este Paco Alonso, por teléfono, y pues que le contesto, dije, pues va, y ya fui a hablar con él. Y fue que nos fuimos, Andrés y yo nos fuimos al consejo porque pues, por bajar la garantía. Y nos vamos al consejo y casualmente llegamos al consejo y estaba programado este pionono y nos mandan a montar ahí en camión, cosa que nunca había pasado. Y la garantía tan buena, oh, como qué pasó. Estuvimos dos o tres meses y luego ya sale que el Promazteca, ahí con Blue Panther y Fuerza Guerrera, hicimos la empresa de Promazteca y este, y ahí nada más o menos, luego llega tu pariente Conan y ya se ha hecho todo el perder. A ver, vamos a hacer un corte para asimilar lo que me acabas de decir. Amigos, estamos en Hablando, Hablemos sin Máscaras, perdón, Hablemos sin Máscaras con el Hijo del Santo, una charla entre amigos con nuestro querido Máscaraño 2000, Jesús Reyes, qué padre que estés con nosotros. Volvemos en un momento. ¿Qué padre que estés con nosotros? ¿Qué padre que estés con nosotros? Amigos, regresamos, hablemos sin máscaras con el Hijo del Santo, en esta charla entre amigos con nuestro querido Máscara Año 2000, Jesús Reyes el macho de Lagos el padre de más de 20 y de Conan también, o como era, ah no, habíamos dicho que es tu pariente es tu pariente Conan, le mandamos un saludo un saludo a Conan, mi querido Conan si, cuando él llega a Promo Azteca pues de alguna manera, hicieron la empresa de Promo Azteca Fuerza Guerrera, Fuerza Panter, Ricardo Reyes ah, Ricardo Reyes y Conan no, Conan no después Ricardo Reyes lo llama Conan, y es cuando llega Conan y pum, se salen todos, el Fuerza Guerrera y Promo Panter y nosotros un ratito más ahí, y finalmente nos salimos en esa época nos estaban hablando del consejo de AAA, y entonces ¿a dónde le contestamos? no, AAA a lo mejor ya no, ya Truena, y entonces le contestamos a Paco y entonces ya fuimos nos entrevistamos con Paco Carmelo Andrés y yo dice a la Arena México y luego le dice oye, ¿qué pasó? ¿por qué se fueron? no Paco, pues nos mandaron allá a Monterrey en el camión lo que nunca había pasado y luego no, me hubieran dicho pensamos que ya sabía usted no, no, no díganme bueno, ahora los quiero pero los quiero a los tres o sea, ya los dos no nos quería que eran los tres también a Carmelo sino, pues la verdad los tres o nadie y para comenzar a Carmelo tú ya lo conoces oye Carmelo fíjate que no, pues Paco quiere que vayamos no, no, yo estoy bien aquí a él se lo daba bien AAA para todos lo traía hasta Japón y no y es que lo traían con el bueno, ahorita volvemos con el pique con el perro y todo esto o sea, tenía mucho trabajo Carmelo en AAA sí él iba bien a un universo de amigos el que nos bajó y luego Paco quería a Carmelo a los tres y Carmelo pues estaba bien allá y Carnal dígate que los dos mira que no, no, no yo estoy bien aquí ¿cómo le hacemos? y otra vez mira Carnal no, la triple la va a tronar porque tú sabes ahí le lavaron el cerebro y no, no lo convencíamos ya después de tanto no sé qué le platicaríamos de cosas que bueno, pues vamos a probar y ya es que que le decimos a Paco bueno, ya está y ya reaparecimos unas motos ahí en la arena de México y fue una locura y ya llegamos ahí como los nos ponen ahí los famosos capos y es cuando empezamos una nueva historia ahí en en el cortejo como los capos que también fue muy padre y los y los hombres de negro ¿no? sí era, fue eso este en ese tiempo que se vean con sus gabardinas y y sus sombreros que grababan se grababa un antes de la función se grababa como un sketch ahí de oye que tú que no sé qué tanto sí es eso que sería por ahí por el 92 92 sí o sea de los 90 y tantos no, no no, porque no AAA empezó en 92 y el 93 fue el primer aniversario 94, 95 o 96 97 yo creo en 96 el año de 1993 no te trae muy buenos recuerdos o sea quiero decir sí te trae buenos recuerdos porque fue una locura sí, una locura Plaza de Toros México lleno sí más de 50 mil personas porque hay que contar el público que estaba alrededor del ring máscara contra cabellera ¿quién se iba a imaginar? máscara año 2000 contra el perro aguayo fíjate y nació de una entrevista con Verónica Castro en Televisa porque el cartel ya estaba hecho para la aniversaria ya estaba hecho el cartel pero ahí en la entrevista el perro pues ya sabes que le gusta mucho que yo que no sé qué yo soy padre de más de 20 no al revés él era mi hijo entonces ahí empezó no que tú que no sé qué pues a mí tampoco no se me da mucho eso y que empezamos y que tú que cuando quieras y en total que se hace ahí el pique y ahí si Conan también reta a Carmelo por las carreras y no sé qué y Carmelo dice no pero pues bueno por total pues si él quiere pues me la aviento ya si pierdo pues Carmelo aparte siempre se quería retirar y ahí es donde nace el pique de las cabelleras de la máscara de cabellera y de la carrera y ya después me habla la semana Toño ven a firmar el contrato ¿cuál contrato? pues de la cabellera ¿a poco sí se va? porque siempre nos retamos ¿sí se va a hacer? sí es que ya se vio por televisión y no sé qué rollo pues ándale y a raíz de ahí se hizo la lucha esa de máscara contra cabellera con el perro aguayo donde pensaba que él iba a ganar yo y finalmente finalmente me ganó y este y como dijiste ya fíjate Jesús que es un tema muy interesante este hay mucha gente que bueno no hay que darle tanto valor a esta gente porque que hablan sin tener bases de que por ejemplo a mí me dicen que yo compro las máscaras que gano que yo las compro siempre les digo si yo comprara las máscaras hubiera comprado la de Fishman hubiera comprado la del villano tercero hubiera comprado la cabellera del perro aguayo ¿no? la no tenía entonces esta creencia a mí me molesta hasta cierto punto y obviamente aquí nunca nos imaginamos que perdieras la máscara quizá porque en un 80% o 90% siempre el de la máscara gana al de la cabellera pero aquí te gana el perro aguayo ¿qué sentiste? ¿qué sentiste despojarte de tu máscara? ¿lloraste? no recuerdo creo que si lloré a lo mejor ya fue en privado porque no me gusta hablar en público pero sí fue fuerte porque yo no pensaba que me fuera a ganar el perro como ya lo comentaste pues máscara con la cabellera sabes que de la cabellera bueno pues le va a cazar el pelo siempre va con una mentalidad de que me van a agropar y al rato me crece el pelo y la máscara así como que no porque en esa época yo creo que el 95% de los que perdían la máscara se morían sí yo le quité la máscara a cinco se acabaron le quité la máscara a Blanc Máscara a Blanc Máscara de Monterrey se desapareció a Mowur se desapareció a Gran Coloso se desapareció a Níbal que también fíjale esa máscara también ¿cuánto te costó dirían los los villamelones ganarle al maestro a Níbal era un maestro pero tú estabas más entero más joven quizás él se confió pero esa fue también un gran logro para ti esa máscara esa fue la de la México más importante sin la de la México claro sí el haberle ganado a él yo en ese momento ni siquiera lo lo asimilé porque finalmente pues uno hay una confusión donde me levantan la mano y no pues si ya gané para qué el agua de emoción nada pues yo pensaba que iba a ganar Aníbal luchaba pero no fuera de serie entonces nunca pensé que le fuera a ganar entonces cuando le ganó yo todo lo asimilé ya hasta después dime algo y díselo al público verdad a mí me lo han dicho muchos luchadores por ejemplo el león chino o muchos luchadores modestos a los que yo les he ganado me han confesado que ya van derrotados porque no le puedo ganar al hijo del santo pero lo voy a intentar y tú a lo mejor ibas también ya mentalizado a que ¿dónde voy a ganar Aníbal? pero lo voy a intentar y lo lograste y ese pues fue un gran triunfo en tu carrera y después pierdes la máscara con el perro fue algo que nadie lo esperábamos y yo con el perro yo iba seguro que le iba a ganar y el perro pues no creo que me gane ¿de dónde? porque pues él es una cabellera y y cuando me gana cuando levanta la mano al perro pues ah caray me da como un choque ahí como que ya no 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 pues no la crees y ya no es un no es algo sencillo y pues ahí como y no pues ya no hay otra ya no hay marcha atrás y que la máscara que te la quitas y no te la quitas y total después de un rato ahí pues ya me la quito y cuando me la quito como loco no sé por dónde la aventé cuando me pegó la cara el frío en la cara sentí así como que una desesperación y que salgo corriendo me fui corriendo al vestidor y entonces llega la comisión no no tienes que ir allá que la gente te vea que no sé qué y uff bueno pues ya llegué cuando yo regreso allá al rino ya la gente ni se acordaba de mí ya llegué y nadie me peló ya le cumplí al comisionado ajá ya estaba esperando la lucha de Carmelo y esa ocasión termino y este me voy a a mi casa no no voy a poder dormir me fui a Garibaldi hasta las 7 de la mañana ahí para asimilarlo y ya duré como un mes para asimilar esa derrota pero ay qué duro pero fueron 57 mil personas en la plaza de toros en la plaza de México claro y ve qué bonito tú estás diciendo que la mayoría de los luchadores que pierden la máscara se mueren sí y máscaraño 2000 no se murió pero sí hay un riesgo ahí por eso sí claro pero tú lograste o sea a lo mejor te fue un beneficio pienso que me mantuve ahí yo digo que te fuiste o me subió algo el que le benefició fue a Carmelo también a Carmelo fue la locura a Universos 2000 yo creo que también le benefició porque ya ves que gesticulaba mucho yo pienso que a mí si no me perjudicó este mucho yo creo que si no me benefició no me perjudicó ahí me dejó y gracias a la rivalidad con el perro que también gracias a eso también me seguía ahí oye dime otra cosa la gente no entiende a veces cómo puedes hablarle a un rival tú eras un gran rival del perraguayo y te puedo asegurar que era tu amigo a mí me pasó con el negro casas me pasó con muchos rivales que eran mis acérrimos enemigos pero convives tanto que te encariñas con ellos tú te llegaste a encariñar con el perro sí pero yo al perro yo lo conocí yo debuté en el 79 77 y la segunda lucha tercera fue en Guadalajara y era perro aguayo y que los gemelos contra Carmelo Ringo y yo y ahí el perro yo al perro ya lo conocía no pues el tiempo era bien famoso en ese tiempo y bueno siempre y ahí él me conoce a mí yo ya lo conocía y entonces más adelante él se sale de la empresa se va a otra empresa y en Monterrey yo lucho en la colisía lucha en otra arena y en un bar nos encontramos ya me conocía entonces empezamos a platicar y desde entonces él me tiró muy buena onda el perro y desde entonces fuimos amigos desde mucho antes de que él estuviera nos encontráramos en el Ringo y más el tiempo ya después después de mucho tiempo nos mejor luchábamos de vez en cuando esporádicamente luchábamos en contra o de pareja porque él le trataba en rudo y ya después viendo la rivalidad pero la amistad con el perro fue desde entonces y después íbamos yo a su casa y a veces aquí venía a la casa una amistad muy como diría muy familiar pero pero qué impresión ¿verdad? subes al ring y ni modo aunque seas mi compadre pero y yo le digo por experiencia porque cuando yo estaba en triple A no sé si antes pero me tocaron tres rivales que eran los hermanos Dinamita y me daban unas friegas eran bien duros pero nunca fueron abusivos no o sea a qué me refiero siempre fueron muy profesionales porque tú sabes que si quieres subir al ring y lastimar a tu compañero lo lastimas y había algunos anunciadores que lo hacían me daban duro muy duro sobre todo yo creo que Andresito era el más el más el más duro el más duro sí no me día la fuerza Andres y quizás tú eras yo casi no entraba mucho con Carmelo moderado por la estatura estaba mucho mucho más alto que yo también ustedes pero pero me caían bien fíjate yo les tenía admiración les tenía mucho respeto y y creo que eso se mezcla ¿no Jesús? yo no sé cómo les caía yo a ustedes pero creo que les caía bien y y eso hace que puedas dar una buena lucha un buen espectáculo que te des duro sí te golpeas yo te digo esto porque a mí de los luchadores que más me sangraron fue el perro aguayo fue el que más más cicatrices me dejó en la cabeza y siempre se esperaba y le preguntaba al doctor cómo estaba el santito no me hablaba a mí pero yo lo oía que decía doctor cómo está el santito no pues tiene tantas vendoletes o o lo tuvimos que coser y pero está bien sí y eso yo decía qué buena onda este señor ¿no? y yo le daba igual igual que tú o sea pero pero eso habla mucho de la nobleza de los luchadores sí y esto pues lo traes desde las raíces desde niño esa nobleza ¿no? y ustedes son son muy nobles Andresito también era noble y eso pues como se dice se mama sí sí y arriba del rin pues no hay amistad yo pienso que no hay pues no hay amigos no hay parientes de hecho yo luché contra mi hermano Carmelo varias veces aunque algunas veces pues tratamos de evitarnos pero una vez en Acapulco pues no hubo otra manera más que darnos una madrina y no es agradable pero pues es que arriba del rin pues este no hay hermanos no hay parientes y mucho menos amigos porque arriba del rin ya no eres este este el amigo que está abajo arriba eres un rival y si tú no le quieres pegar a tu amigo pues no no luchas arriba es un rival profesional obviamente donde él te quiere ganar tú le quieres ganar y es donde la gente dice no pero pues se ponen amigos pues ¿qué tiene que ver? si los boxeadores y muchos que hacen este vale todo se dan un beso antes de terminar el evento se supone que es más este real eso ¿no? este en la lucha libre también con Ringo que pues de amigo de toda la vida también nos damos unas pero buenas con todos los que no importa que sean amigos y lo que tú comentabas del negro contigo también yo creo que eran los luchadores que más se daban tú y el negro si patadones en la cabeza nos damos nos damos muy duro pero obviamente nos veíamos en un avión en un autobús y pues no abiertamente pero ¿qué hubo? ¿qué hubo? este y te saludas ¿no? sí pero pero es es algo muy bonito es una yo siempre digo que somos hermanos rudos y técnicos somos hermanos y este y pues eso la mucha gente no lo no lo logra entender sí y sobre todo ahorita en las redes sociales que hay gente que ni siquiera sabe de de lucha y dice tonterías ¿no? pero pues oye y a ver quería ser cantante la gente yo no sé si lo sepa pero lograste tu sueño grabaste un disco ¿cuántos discos grabaste? ahorita llevo grabados grabé seis discos ya seis nada más tengo uno sí y ahorita te he hecho la canción que te aprendiste este acabo de grabar dos canciones de dos corridos de allá que se hicieron allá en Lagos de Moreno de Los Cristeros dos carridos que ya existía yo los acomodí ahí poquito yo los acabo de grabar y este y pues sí el canto ha sido como mi mi pasión y mi hobby y lo y lo lo practico en mi casa para mí nada más ahí porque ya es tarde va a ser para pensar en otra cosa pero este sigo cantando en mi casa ¿y quién es tu cómplice? ¿tu hijita? sí ¿ella te ayudó con el primer disco? no yo me acuerdo que te apoyó en algo no porque el primer disco lo grabé en el 94 cuando ella nació entonces ¿cuál que me dijiste un día que ella hizo las fotos o el diseño alguna cosa? ah del sí hay un disco creo en ese disco son 10 canciones mías porque he compuesto como 13 canciones y hay 10 canciones mías ahí está una canción donde se la compuye a ella y esa fue la que hizo ella las fotos ¿y de estas canciones no te gustaría que las grabara alguien? sí pero fíjate que sí me gustaría pero pues quién ya no hay quién ya la música ranchera o la música como le llaman Bernácula si Bernácula o que región mexicana como que ya no hay mucho ahorita están otros ritmos de música pero pues claro que me gustaría que las grabaran ahí está Pedrito Fernández creo que ya acá se anunció ellos no hombre acaba de llenar la arena Ciudad de México no mi Pedro sigue muy activo este claro que él también le ha metido su estilo alegre con los mariachis y todo pero yo pienso que mi música no es así como para Pedrito Fernández yo creo que es más mi música es más rancherona más a lo mejor Rodita podría ser como quizá Alejandro sería lo más o Pepe ¿y no te has acercado a ellos nunca? no no porque yo lo hago de hobby esto pero sería bonito pues no ha habido la oportunidad a lo mejor ¿y actuar no te gustaría ser actor? fíjate yo quería ser artista de toda la vida y nunca se me dio pero ahorita ¿te gustaría hacer algo? pues sí me gustaría porque después de ya tan grande pero podía hacer algo ¿te gustaría hacer algo de actuación? pues sí porque siempre fue mi ilusión ¿qué tal que si hacemos algo nosotros te invito? ah claro si hacemos algo la serie o si hacemos una película de inspector de malo no porque no tienes que hablar de malo fíjate que hay una anécdota que me pasó cuando íbamos a México a Guadalajara ahí conocía yo a Vicente Fernández y pues él siempre fue mi de la música y me dice oye hacen ustedes hay unas cosas ahí que no sabía que ahora se te hubiera contratado para mis películas pero ella la hacía así en ese tiempo fíjate que sí sí me gusta fíjate que mi papá por ejemplo nunca nunca bueno casi no usaba Stones el Stone es el la persona el Stone es el que hace los doblajes las caídas pero mi papá siempre prefería luchadores porque les tenía más confianza de pegarles y eso si se le pasaba la mano pues aguantaban y creo que tú hubieras funcionado muy bien con Vicente en un pleito en una cantina en el campo no sé pero ya no hacía cine cuando yo ya me comentó eso y montas caballo o no no todo lo que tiene que ver con el rancho no sirvo para nada me tomo entre los burros vamos a aquí hablar de otro tema vámonos con Jesús con Jesús Reyes cómo estás en tu corazón cómo estás de amor estás casado estuviste casado con tu niña la tuviste dentro de un matrimonio yo me casé el 90 que me parece que el 92 por ahí y duré sigo casado no estoy divorciado con tu misma esposa sí sigo casado no me divorcié tengo 15 años separado ya no pero hay una buena relación con la mamá de mi hija y si mi hija nació de mente del matrimonio y nada más tengo a ella que es mi hija y no tengo hijos los luchadores que andan ahí no son mis hijos no son tus hijos el hijo de máscara no que es el hijo de máscara año 2000 es mi sobrino y el otro es este es mi alumno Máscara 2000 Junior Máscara 2000 Junior es tu sobrino y el otro es tu alumno y los de Carmelo son Sansón Cuatrero Cuatrero nada más y el otro el forastero es hijo de mi hermana hermano del hijo de máscara año 2000 son hermanos o sea son máscara el hijo de máscara año 2000 y forastero y forastero son hermanos ok pero entonces el hijo de universo 2000 es hijo de universo pero no del matrimonio por fuera ¿ya también debutó él? si ya tiene se retiró no sé si se retiró o está haciendo una pausa él es ingeniero químico petrolero entonces como que lo subió de peso y como que iba a guardar esperar un rato para bajar de peso creo que en lugar de bajar subió y ya está en pausa pero él luchó en la arena de México un buen rato el hijo de universo y está grandote ¿te das de cuenta la cara de su hermano de su papá? si y ahorita ¿cómo ves a estos chicos? no pues yo lo veo muy bien yo creo que este nosotros siempre en Pérez Carmel yo le decíamos que pues manejaran el estilo de lo que es un rudo porque casualmente ahorita el rudo nada más el rudo y técnico se hacen cuenta cambian de esquina pero siguen haciendo lo mismo entonces no no se trata de eso cuando nosotros éramos técnicos hacíamos cosas de técnicos cambiamos de rudos cosas de rudos y no hagan las cosas no hagan lo de técnicos hagan de rudos porque si va a hacer lo mismo entonces no tiene importancia y es lo que siempre les aconsejamos no sé cómo cómo la habrán tomado pero yo creo que ellos tienen todo el talento tienen toda la preparación la juventud para hacer para llegar a ser muy grandes desafortunadamente se fueron de la empresa y ahí estaban bien en AAA creo que los han desaprovechado y ahí siguen como independientes creo que ellos tienen mucho futuro pero pues ya será cuestión de ellos ¿y de la arena México porque se fueron también por cuestión económica? los de mis sobrinos yo creo que sí lo económico porque aquí en una lucha se ganan yo creo que no lo que se ganan acá en toda la semana ese fue el motivo real pienso no soy seguro pero yo pienso que fue el económico porque sí estaban yo me acuerdo que estaban muy bien en la arena México de hecho un día me los topé en un avión yo iba sin máscara no supieron quién era yo pero vi a tres grandulones así ponchadísimos y los oí hablar y después hubieron otros compañeros y los dijeron estos son luchadores ya después fui viendo quién era quién pero este sí creo que son tienen mucho futuro sí lamentable uno de uno de ellos tiene un problema ahorita ¿no? sí, sí pero bueno esperemos que ya pronto se solucione y eso le afectó a Carmelo yo creo que esto de que el infarto que le dio tuvo que ver algo también eso de tanto estrés pues sí fue muy fue muy impactante que le pasara pues no sé a alguien de la familia tan cercano como su hijo fue muy fuerte y sigue siendo porque sigue estando ahí todavía pero pienso que fue parte de todo ese estrés y algo del COVID también que le dio se le juntó todo y le vino ahí el infarto oye y volviendo volviendo a lo que te preguntaba entonces llevas buena relación con con tu ex mujer bueno con la mamá de tu hija y ahorita tienes una nueva relación ¿vives en pareja? pues no yo vivo solo yo desde que me me separé siempre he vivido solo y he tenido ahí pues tuve una relacióncilla y duró cuatro años y ahorita tengo una relación aunque yo vivo no vivo conmigo o sea ella en su casa y en mi casa pero tengo una relación estable ¿estás contento? contento ¿sí? ¿por qué te da risa? porque estoy contento no pues bien bien gracias a Dios yo nunca pensé en tener una relación fíjate yo nunca pensé en casarme para empezar y con lo que me pasó desde lo que te comenté todos madridas todo el tiempo no pues que ya pasaba en casarme y tener hijos tampoco pero bueno ya se dio la situación que me casé con la mamá de mi hija y igual lo de mi hija también pues ya estando casada pues yo le dije y pues no quería pero finalmente lo aceptó ya vino mi hija pero yo dije no yo no vuelvo a casarme aparte no podría casarme y tener una relación sí se me hace muy complicado porque las relaciones humanas son difíciles y en todo en general hasta con hijos hermanos y con lo que sea pero pienso que como yo vivo en mi casa y vi en su casa creo que ahí ahí estábamos más o menos bien y en cuestión profesional estás viviendo un duelo en cuanto a tu retiro estás asimilando te ha costado trabajo decir no no te veo porque cuando yo me lesioné el hombro derecho que se me rompió el tendón pues duré como tres dos años porque pues no podía entonces como que el retiro ya lo ya lo ya lo probé y no no creo que yo estoy muy feliz creo que estoy más feliz ahora que antes y este a mí me preguntan siempre oye ¿cómo te retiras? no pues tengo fecha cuando me debuté cuando me retiro no tengo fecha porque me retiro en el planeta pues aquí voy a seguir pero este el retirarme como les comento si voy a Estados Unidos este mes y si a partir de ahí yo no me hago un promotor dalo por retirado no pasa nada claro pero este no tengo así como que un 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 ideal del retiro yo pienso igual que tú yo pienso que ya es momento de ir diciendo adiós sobre todo porque gracias a Dios estamos completos sabes cuántos compañeros de nosotros están muy lastimados en silla de ruedas con andaderas con bastones otros no pueden moverse en fin creo que hemos sido muy afortunados en un deporte tan duro como la lucha libre y estar así y yo pienso igual que tú yo no quiero me preguntan también ¿cuándo te retiras? no sé no tengo fecha yo también eventualmente estoy luchando cada día menos y también estoy muy feliz Jesús porque yo creo que que se siente tan bonito pensar en el pasado y decir la hice triunfé fui un fregón o sea qué bonito pero no te puedes ir sin cantarme los dinamitas no bueno esa mejor tú te la echas te sale mejor a ti que a mí a ver porque siempre que grabé el primer disco en 94 y casualmente eres el único que grabas el disco a ver a mí te gusta que te aprendiste para que te escuche la gente pero ayúdame bueno te la voy diciendo pero tú te la sabes no te la sabes no te la sabes ahora venga a ver pero échale la guitarra échale la guitarra ya llegó porque lloraban los hermanos dinamita que no se andan con habladas eso lo verán ahorita el que quiere echarse un tiro en el ring tiene la cita ser luchador es lo mejor lo dice lo digo yo viajando aquí viajando allá siempre gozando el amor ser luchador es lo mejor lo dice lo digo yo acá habría se me olvidó ahí está muchas gracias mi querido amigo no sabes qué gusto gracias por venir gracias por tus palabras por tu sencillez te quiero mucho yo también sabes que te quiero mucho a ti a tus hermanos andrecito siempre créemelo siempre está en mis oraciones andrés y mi carmelito pues que te elijo así es que eres correspondido y tú ya sabes yo sé yo sé que queremos mucho los tres que me tienen en aprecio y sé también que hay hay una bonita relación muchas gracias porque a veces no se da tanto pero pues hay compañeros que no se da pero algunos yo la verdad es que la maya no tengo problemas pero algunos que sí no se da no se deja ni modo pues amigos espero que hayan disfrutado tanto tanto como yo este programa con máscara año 2000 el lago el 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 que ya se me olvidó el macho de lagos el macho de lagos es que ya me espantás el padre de más de 20 el padre de más de 20 y pues Jesús gracias gracias amigos los esperamos en una emisión más de hablemos sin máscaras con el hijo del santo recuerden sus comentarios son muy importantes y darnos sus notificaciones inscribirse y seguir disfrutando de estas charlas tan amenas de verdad yo las disfruto mucho porque no son entrevistas son pláticas mi querido Jesús gracias y hasta pronto amigos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.